La especialista de educación física de la UGEL Chincha, profesora Roxana Guzmán, se refirió al triunfo del medallista Álvaro López Martínez, estudiante de la institución educativa próceres de la independencia, destacando a la vez la participación de los 18 jóvenes que trajeron grandes triunfos para nuestra provincia. Sí, de verdad, muy buenas tardes, público chinchano. En verdad, Chincha este día está engalanada, Chincha cuna de campeones, ¿no? Sí, hay 18 alumnos que han obtenido medallas oro, plata y bronce, y en cual los 11 alumnos han sido clasificados para la etapa nacional, en lo que es solamente disciplina de atletismo, porque Chincha sigue participando. El día de hoy va a participar en karate, posteriormente participarán en lo que es fútbol, básquetbol, también tenemos gimnasia, ajedrez, ciclismo. Usted, de repente, como especialista justamente del área de educación física, también puede reconocer el talento, el esfuerzo de los otros jóvenes, porque como se dice, son 11 los jóvenes de diferentes instituciones educativas de la provincia. Sí, nosotros a nivel de UGEL, terminando todo lo que es el campeonato macro-regional, pues también nosotros tenemos que manifestarnos ante los alumnos campeones. Ahorita estamos nosotros compartiendo con alegría las instituciones educativas, ¿no? Que ellos están premiando con mucho cariño a sus alumnos. Ahora, esa etapa que viene ahora, que es la nacional, ¿va a tener algún apoyo, algún incentivo de parte de la UGEL Chincha? Sí, de parte de UGEL Chincha, nosotros siempre se hemos dado el apoyo, ¿no? Y es cuestión de que vamos a tener una coordinación con... Sabemos que tenemos un director que recién inicia su labor de gestión, entonces coordinaremos con él para ver las necesidades que tiene nuestro deportista en el momento de viajar. Entonces, nuevamente, Chincha es cuna de campeones. De verdad que es una emoción grande que Chincha siga siendo cuna de campeones y también tiene que ser cuna de valores. Animo y doy muchas gracias a los profesores, directores, padres de familia, alumnos que están apoyando, y ustedes también, amigos periodistas, apoyando el deporte en nuestra provincia. ¡Gracias!